El candidato a diputado federal por el segundo distrito electoral de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano por Quintana Roo al Frente, Luis Torres Llanes, afirma que de llegar al Congreso de la Unión, solo de llegar, porque de lo contrario sus deseos de apoyar al prójimo se le desaparecerán, al igual que los recursos millonarios que se obtienen. Fortalecerá los programas para la construcción de vivienda en Quintana Roo. Pero ¿cómo lo hará? se pregunta uno. ¿Acaso buscando que los quintanarroenses se endeuden más con el Infonavit o el Fobiste por el resto de sus vidas, ya que estas instituciones también han contribuido con el endeudamiento eterno de los mexicanos? Además, dice que quiere combatir la pobreza y la desigualdad y la marginación para generar más cambio y oportunidades para todos. Pero una de sus últimas acciones fue endeudar a los chetumaleños hasta el 2035. ¡Vaya fichita! ¡Suscríbete!